¡Vamos! 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 Déjame encender la luz, no quiero nada. Si esto hubiera sido ayer, ¿o qué amarías? La primera vez que ofreces para que yo aquí me quede, pero sin amarte ya me ganaría. Lo que un día fuera o no será, que ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte, de tu alfis que me cansé. Vete a volar a otro cielo y de que abieras a tu paula. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!